Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero tu estrella no está más, se la llevo la mañana, haré de la ciudad. Lleve tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Mires donde mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estás solo, sin corazón. Ahora tienes que seguir en la función. Y es una fiesta el bodegón. Donde se junta la hinchada, aire de la ciudad. Música 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 Música